El día de ayer específicamente estuvo concentrada la lluvia en la zona occidental de nuestro país. Entonces vemos como la zona de Chiltiupán 34 milímetros, Acajut la 160 y la hachadura 125 milímetros. Tenemos la depresión tropical Celia, fue tormenta pero ya fue degradada a depresión tropical. Es decir que la velocidad de sus vientos pues ha disminuido, sin embargo se mantiene presente este fenómeno al sur de nuestras costas. Continúan las lluvias, de hecho los pronósticos que se han venido manejando tomaban en cuenta la posibilidad de desarrollo de estos sistemas. Para el domingo lo mismo, continúan las precipitaciones y existe otra onda tropical que pudiese también aportar humedad a nuestro país. Para el día lunes siempre se mantiene el pronóstico, el viento en la costa si va a aumentar, podemos tener ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Por lo tanto, pues también se hace el llamado a acatar todas las recomendaciones que vengan de la Comisión de Protección Civil. El pronóstico pues se va a ir actualizando, resumiendo, va a seguir lloviendo, pero como decimos siempre, nosotros como gobierno no podemos impedir que estos sistemas o estos fenómenos naturales sucedan. Lo que sí podemos hacer como gobierno es estar preparado y eso es lo que se está haciendo. ¡Gracias!